Como he construido cultura académica y cultura ciudadana, pues me he visto expuesto a la pregunta evidente de qué es para usted cultura. Y bueno, hay un libro famoso con 200 definiciones de cultura, entonces esta es la N. Entonces para mí, digamos, donde hay cultura hay lenguajes, digamos, la sola comprensión de cómo funcionan los lenguajes es supremamente compleja, pero subrayo la S. O sea, hay muchos lenguajes. Y parte del reto, si uno va a hacer cambios en la cultura, es escoger el lenguaje. Es decir, las cosas son un poco como las dice uno. El lenguaje permite descripciones, permite también relatos. El relato es una forma, digamos, relativamente cómoda de empaquetar mucho contenido, escoger el hilo desde el tiempo y colgarse de ahí. Yo hubiera podido decir, nací en 1952, en 1964 tuve vocación religiosa, el sacerdote me consiguió una beca para Roma, no viajé, no me preguntan la causa fundamental por la que no entre en la carrera afortunadamente mi padre. O sea, echar el cuento es una manera de organizar. Entonces, digamos, no consigo aproximarse a una cultura sin entender sus relatos y en general el papel que juega el relato dentro de esa cultura. Este será bastante severo diciendo, no confundamos el relato con el conocimiento. Ahora, la descripción, el relato, son como un nivel, la explicación es otro nivel. Pues, añadirle expectativas hace un par de semanas y eso es trampa, por eso le pongo el asterisco. O sea, en mi juego, en mi comprensión no ha ocupado un papel importante esa especie de prefiguración de lo que puede esperar el otro. Sí tenía, sí había usado el concepto de expectativas muy restringido, así, frente a la ley hay derechos, frente a las normas legales uno tiene derechos, frente a las normas sociales o las normas morales uno tiene expectativas. Si Paolo me, si yo he escuchado a Paolo orgulloso de seguir cierta regla moral, se me va a inventar una, no decir mentiras pedoces. Entonces, yo esperaría de él y tendría la expectativa que no va a decir mentiras pedoces. Si dice una, de pronto le digo, yo no me esperaba de usted tal cosa, yo me esperaba de usted tal otra. Entonces, digamos, el poder regulador de las normas informales, morales y sociales, está basado en generar expectativas, no generan derechos. Si usted me dijo que siempre me iba a decir la verdad, pues usted me formó de esa expectativa, pero yo no puedo ir a un juez a decirle, él me dijo que me iba a contar siempre todo. Está el tema que sí está incluido en nuestro trabajo desde hace rato de las justificaciones. Es decir, el comportamiento humano se acompaña de la posibilidad de que alguien diga, oiga, ¿por qué hizo eso? Y le diga, eso no se entiende o no se justifica. Entonces, el uso de justificaciones es clave y la justificación es de la conducta individual, de la regla. Si me caso, debo poder dar cuenta en algún sentido de por qué me caso. Pero también hay la pregunta de por qué se casa así, de esa manera, con ese rito, en ese sitio, etc. Y está la justificación de la transgresión. Si usted hace un taller de corruptos con honestos sobre corrupción, o incluso háganlo con solo honestos, y pongan a escribir las justificaciones por grupos, las justificaciones del comportamiento honesto y del comportamiento deshonesto, casi siempre, por lo menos en mi vida siempre, ha salido más larga la lista de justificaciones de la transgresión. O sea, el que transgrede, pues necesita rollo, necesita discurso para poder poner la cara. Entonces, se desarrollan probablemente mejor o más los argumentos a favor de la transgresión que a favor del orden. El orden se da al cierto sentido por supuesto, una especie de consenso a biólogo. Están luego las atribuciones, lo que pensamos sobre, los motivos que pensamos que tuvo el otro para actuar como actúa. También hay algo que no he usado mucho, pero la idea es que la cultura es como una cáscara que rodea objetos. cuando la pérdida de memoria de Gabo, pues de Gabo no, del Macondo. Entonces hay insomnio y luego hay olvido, y toca ponerle a las cosas letreros. Pero la, digamos, la cultura es la, es, o sea, la herramienta sola no funciona, la cultura añade elementos para que la herramienta pueda ser utilizada. Pues en el caso extremo, es el delirio del poder de la escritura, es ponerle, esta es una vaca, si usted la ordeña puede preparar, que, pues si consigan las otras cosas, caen en el café. Bueno, y todo eso se manifiesta en hábitos y comportamientos. Bien. Basil Bersen es un sociólogo de la cultura, sobre todo un sociólogo de la educación, y construye un concepto supremamente ambicioso, que es el decodio. Entonces, el lenguaje exacto que lo utilice es principio tácitamente adquirible, pero ese principio es, es un, es algo que permite clasificar. Por eso lo, 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 lo puse como delimitaciones. Entonces, primero nadie le enseña uno los códigos expresamente, muy rara vez algo le dice, en ese contexto de su repertorio de conductas, por favor, saca esta y mete esta. Esto es aceptable, esto no es aceptable. Entonces, el código permite distinguir contextos. O sea, aquí todos los que estamos, tenemos claro que estamos en el contexto de una conferencia. Hay comportamientos que no son aceptables aquí. Si alguien se acostara con un aeropuerto, buscando acomodarse en las sillas, pues habría maneras de hacerles sentir que se está saliendo del código. Yo alguna vez en la Facultad de Bellas Artes, me acosté sobre la mesa, pero con, digamos, los propios artistas me han dicho que uno dice más con un gesto que, o con una imagen, que con mil palabras. Pero, digamos, si yo, Artica, me hubiera empezado acostándome sobre la mesa, me hubiera incomodado. Entonces, el código es un principio que compartimos, que hemos adquirido tácitamente y que permite distinguir contextos. Y a cada contexto le amarra una semántica, le amarra unos significados que son legítimos. O sea, hasta ahora no he hablado de nada demasiado inoportuno, pero cuéntenme que la tentación está ahí. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted ha hecho el amor por Skype? Bueno, yo... No hago ningún comentario porque me salgo del código. Sí. ¿Y la experiencia que es hacer el amor por teléfono después de haberlo hecho por Skype? Bueno, pues hay gente en la Facultad de Derecho, la Nacional, en los años 91, 95, hubo un grupo de derecho que era, que se inspiraba mucho en teorías de la desconstrucción y lo que hacían era interrumpir el funcionamiento de los códigos normales. Entonces, un ex-rector está en el Colón y uno de estos estudiantes sienta y le coloca un paquetico de papas fritas junto al pie, pero además se las arregla para que él se dé cuenta. Como este rector, ex-rector, había ayudado a echarlo, entonces alcanzó a pasar por temores. Yo era rector, a mí me comisionaron notificarle al estudiante que había sido expulsado. Durante el proceso, el estudiante, que era estudiante de Derecho, estaba explicando, argumentando, era la escena más feliz del mundo, pero ahora tocaba echarlo. Entonces, lo invito y le pregunto, ¿usted se sigue declarando anarquista? Me dice, sí, soy anarquista. Entonces le digo, en la hoja de vida de un anarquista, una expulsión es una distinción. Y listo. Es decir, ahí pudimos encontrar dentro de los códigos que compartíamos como un elemento para cerrar la conversación sin transcribir el código. O sea, no hubo ninguna agresividad de él conmigo, ni mía con él. Entonces, un poquito más sobre códigos. Hay códigos, como el académico, que son muy intensos en la parte verbal explícita. Pues el ideal es que una, eso no funciona conmigo, que el texto de una conferencia se transcribe y queda el texto, queda un texto de artículo, está en el lado de su letra, y yo no paro, o sea, hay gente que habla como escribe. En el extremo contrario está el que tiene un vocabulario súper limitado, la saca a bailar a ella y le pregunta, ¿estudias o trabajas? O con un gran esfuerzo. Ahora, evidentemente lo importante no es si estudia o trabaja, ni si me preguntas si estudio o trabajo. Lo importante va en todo el lenguaje extraverbal, romper el hielo, etc. Entonces, digamos, hay códigos de códigos. Mi tesis es que, aunque se pueda intentar trabajar sobre la norma social aislada, en algún sentido se altera fuertemente el código. En palabras de Mackie, Mackie dice, la experiencia de Omisex y otra experiencia que nació de abajo para arriba, de lucha contra la infibulación, en ambos casos comenzaron unas prácticas a un economista muy exótico, mirando unos pósters, unos afiches con fotografías muy bellas y con textos muy cortos. Entonces yo averigüe que qué era eso. Entonces me dijeron, no, los derechos humanos. Entonces él decía, yo como economista quise saber cómo diablos un póster puede tener el impacto que tuvieron estos pósters. Entonces se reúne con la gente y le dice, estos textos qué quieren decir para ustedes. Y prácticamente la mitad de la gente responde, ese es el mejor resumen que conocemos de nuestros sueños, nuestra utopía. Así debe ser la humanidad. Y la otra mitad de la gente dice, ahí está pintada toda nuestra tradición, toda nuestra sabiduría. Entonces, ahí hay un tema de código. O sea, nos arriesgamos a hablar en otro lenguaje, con otros elementos, y a través de eso reencontramos o nuestro pasado o nuestro proyecto. Cuando Mackie aclara ese tipo de cosas, uno no sabe si está tomando de pelo o si está construyendo un nuevo código para hablar de los derechos humanos. Laminillas bellas, contextos atractivos. Es decir, casi que sugiere que eso... Si utilizo la palabra seducir, me voy para un lado. Si utilizo la palabra como engañar, me voy para otro lado. Ahora, a esta altura se tendrán curiosidad de cómo lo hacen. Entonces, comunidades de 2.000 o 3.000 personas que se han formado, se estudia con qué comunidades se casan. Digamos, la estructura por lo general es exogámica. O sea, no es la gente casándose dentro del poblado, es buscando otro poblado. Se hacen dos procesos educativos coordinados que desembocan en una fiesta, en una semana cultural. Y en el momento central de esa fiesta, ¡Bang! Una mujer toca un tambor, un gong, y dice, a partir de ahora, ni una sola niña mutilada. A partir de ahora, ni un solo niño educado en prejuicios contra las mujeres no mutiladas. Es coordinación. Si usted no coordina las dos cosas, tiene problemas. Es como sacar el carro del lado izquierdo y pasarlo al derecho en las vías, en Inglaterra. O sea, si se va a hacer, hay que hacerlo todos de una vez. Si no, el caos es muy fuerte. Bien. Entonces, hay niños cuyos códigos hogareños son muy parecidos a los códigos escolares. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El niño navega fácil por esos... por los códigos escolares. Cuando hay una distancia muy grande entre código familiar y código escolar, pues hay fracaso escolar. Es la explicación más potente de por qué en sociedades que logran democratizar la educación en serio, o sea, ofrecerle la misma calidad de educación al 99% de los niños, de todos modos, no logran corregir la desigualdad como uno esperaría que se corrija. Sigue habiendo mucha desigualdad. Verstyn habría trabajado sobre eso. Una idea muy linda de Verstyn es la idea de clasificación. Para él, las relaciones de poder se expresan espacial y sobre todo espacial y lo que llama clasificación es... trata de describir la intensidad de la separación que introduce el poder entre los seres humanos y la enmarcación es algo más relacionado con el tiempo, con el ritmo. Entonces, estudia sistemas educativos, entonces, el de la nacional sería enmarcación relativamente débil clasificación intermedia. Summerhill, la escuela experimental inglesa, era enmarcación mediana, clasificación muy débil. Típicamente, en los preescolares que le gustan a los intelectuales o que les gustan a los intelectuales, la clasificación y la enmarcación es débil. Pero cuando el hijo o la hija va llegando a 16, 17 años, empieza el realismo a decir, bueno, pero usted qué vida le quiere ofrecer, pues está bien que yo tenga un doctorado no es causa de París 8, pensé. Además, lo resumo al tiempo con Cornel West, un profesor afroamericano absolutamente rebelde que mientras enseñó, fue contratado por Harvard, se puso a fabricar discos de hip hop. Entonces, pues, digamos, a través del concepto del código se puede tratar de analizar el grado de separación entre categorías sociales, entre prácticas sociales, etc. en los colegios tradicionales hay clasificación fuerte, tarima, uniformes, y también hay enmarcación fuerte, campana, marcas sobre el tiempo y el ritmo. Bueno, quiero mirar cuatro ejemplos, pronto, tres, o sea, aunque en alguno de los textos de Mackey él dice esas maderas tan raras de hacerla, o sea, el que hace Antanas para él no hay lugar a dudas que es reformar normas sociales, casi que crearlas, es utilizar normas legales y normas sociales en su resonancia, a veces empezando por la legal, llegando a la social, a veces al revés, y según él, lo que hicimos fue sembrar una metanorma social, una gran norma social que es oiga, hermanitos, la ley es para obedecerla, la ley es un invento chévere, no es la jaula que usualmente creemos, donde hay leyes que se cumplen hay derechos, por cada vez que la ley le ordena a uno haga tal cosa, le ordena a otros respondan a tal demanda de tal manera, bien, entonces, quiero compartir con ustedes la situación en la que estamos, es muy curiosa, estamos trabajando con gente que no es, bueno, él sí es la élite académica a escala planetaria, MAKIC es la élite planetaria en materia de conocimiento aplicado al cambio social medible tan fino, nosotros tenemos una encuesta para medir cultura ciudadana que recogen nuestras teorías, volveré sobre la encuesta, pero en cierto sentido somos periféricos en cuanto a nuestra capacidad de utilizar herramientas estadísticas solisticadas o entonces estamos en una un periodo muy bonito de llamémoslo así de consolidación de relaciones internacionales donde a veces somos como el discolo latino que no quiere aceptar que haya una sola manera de preguntar sobre estos temas a veces nos sentimos como lo que describe Luis Vidales en un poema muy bonito que se llama Superciencia Luis Vidales fue fundador del Partido Comunista de Colombia fue estalinista hasta el final de sus días y fue también historiador de la estadística en Colombia y poeta y como poeta fue de los pocos surrealistas que hubo en Colombia el libro se llama Suenan Timbres y uno de los poemas más cortos del libro Suenan Timbres se llama Superciencia y dice lo siguiente a través del microscopio los microbios observan a los sabros bueno entonces esto es un poquito populista pero digamos estamos entrando en un juego de decirle a alemanes a noruegos oiga ustedes siempre nos estudian con sus instrumentos denos un par de veces denos la oportunidad de leír cultura ciudadana allá porque desde el punto de vista hemos estudiado como 40 ciudades colombianas y latinoamericanas y la pregunta se vuelve oiga allá serán bien distintos muy bien entonces primero que todo nuestra aproximación no fue una sola norma social al tiempo sino varias orientados hacia el respeto a la ley orientados por la finalidad de proteger las vidas hacer varias cosas al tiempo una de las cosas que se hizo prácticamente al tiempo fue minus y tarjetas ciudadanas la tarjeta ciudadana la habíamos propuesto en campaña con una componente teológica que nos tragó en el proceso de redacción del plan de desarrollo la tarjeta por ahí un video de la nacional de una pelotera donde yo saco la tarjeta y me quita la pertencia entonces la tarjeta por un lado decía te veo y por otro lado decía te escucho y la idea era que si alguien me sacaba la tarjeta del TVO yo le respondía te escucho es como pero digamos los del equipo de cultura ciudadana y también el sector privado que dijo ustedes no tienen todavía aprobado el presupuesto de la ciudad les financiamos la edición de tarjetas en total en total se sacaron 350 mil tarjetas pero la tarjeta era de aprobación y desaprobación y no previo para nada el gesto clave clave de si me regañan les digo gracias me va mejor están oyendo bien allá atrás entonces cuando se proponen los mimos en la en la rueda de prensa el primer periodista que pregunta dice ¿los mimos podrán poner multas? entonces yo explico que no no es fácil habilitar jurídicamente a un mimo para que ponga un mimo ya le tocó si si no bueno ¿cuál era el en lo que pasó en mimos tarjetas ciudadanas cinturón de seguridad concluyó mucho el momento histórico en que se encontraba la televisión Bogotá no tenía televisión propia lo que pasara de televisable en Bogotá lo que lo que fuera televisable o se perdía para siempre o salía en canal nacional y con sintonía mucho más grande en la ciudad o sea nadie puede lograr la sintonía que lograron los canales nacionales o sea City TV Canal Capital etcétera son 5 o 6% de la audiencia entonces tuvimos el milagro de tener a la audiencia de Bogotá ahí viendo lo que pasa en Bogotá entonces los mismos que operaron en 300 metros por 300 metros una fracción absolutamente pequeña en territorio operaron en toda la ciudad incluso en algún sentido en el país entonces bueno el periodista me pregunta cuando yo le contesto que no me dice entonces no va a funcionar y digamos ahí descubrimos un elemento clave clave es que la gente cree no pero voy a dañar una la gente cree que los demás entienden a las malas bueno ahí ustedes pueden leer yo no entonces de algún modo el semáforo en la esquina la cebra pintada se vuelven los elementos de reconocimiento del código y la persona común y corriente si ve que el carro se parquea sobre la cebra se tiene digamos la la certeza casi de que puede actuar o pidiendo el carro oiga eche un poquito para atrás déjame pasar o le toca el carro no con rabia no con es decir uno de los problemas más terribles es que a veces la gente necesita para saltar el umbral para la acción del regaño necesita ponerse el trabajo o sea tratarlo uno con rabia entonces uno de los aspectos claves es regáñeme pero suave con cariño tengo recuerdos absolutamente fascinantes en una comunidad un día de la comunidad me sopla al oído lo que tengo que decir y me lo va diciendo bien como cinco minutos y de pronto empieza como a sugerirme promesas que yo no podría cumplir o que yo dudo se podría cumplir entonces yo empiezo a desviarme del discurso del señor que sopla y de pronto como a mi lado como que hizo algún gesto o algo y empieza la comunidad a agorotarse y una mujer protesta en voz alta pero se ríe entonces yo me sentí en la situación más inimaginable diciendo a la señora oiga señora usted no es sincera su protesta no es sincera usted se está haciendo la que protesta bien una cosa muy importante si usted mira los insultos los puñetazos la bala usualmente hay riesgo de escalado la tarjeta roja tiene la virtud enorme la escalada sería chistosa si usted me saque la tarjeta roja sacando yo la tarjeta roja pues no reímos pues tu pueblo está en la mía más grande yo tuve problemas con comunidades que llevaron tarjetas rojas gigantes pongo un ejemplo más crosaico de influencia sobre el código yo hice un muni en la universidad nacional muni es el verbo sintético fácil no grosero inglés para describir una bajada de pantalones con bueno que sea no es imagínense diez bueno un émbolo lamentable un concejal que se quita los pantalones en el consejo y diez taxistas absolutamente magistrales frente a la alcaldía imagínense diez atreviéndose a dar el paso ahora todo eso tenía algo de explicación que era opción por la violencia simbólica es decir algo así como en nuestro código caben demasiadas acciones violentas quitémoslas pero permitamos otras formas de violencia así que estimulemos ahora si a mí me hubieran dicho en 1994 que a finales del 95 usaríamos cinturón de seguridad más del 50% de la ciudad 70% que fuera donde llegamos yo no lo hubiera creído yo me hubiera reído de algún modo la dinámica nos capturó nos invitó nos acogió más de lo que habíamos previsto ahora hubo cosas que se conectaron entre sí mágicamente no sería partidario de usar explicaciones teológicas pero por ejemplo los mismos derrotaron a la policía de tránsito corrupta que vestía de azul como contundentemente eran tan corruptos que no era difícil que los mismos fueran mejores pero fue clave que a los 8 o 9 meses pudiéramos liquidar la policía de tránsito de azul o sea una medida legal crudamente legal señores aquí está el convenio con la policía nacional aquí está la ley que permite hacer esto aquí están las resoluciones hubo acompañamiento como a los 6 días de anunciada la medida fui a una asamblea de los transportadores de los transportadores no de los reguladores del transporte de los policías había algunos antecedentes hay uno que que es bonito es comparendo pedagógico eso no me lo inventé yo pero existía y lo recogimos comparendo que no le cobramos la multa que le podía cobrar es la verraquera digamos la verraquera no está dentro del código y lo lo otro bueno en el patrimonio de la ciudad había lo de la ciclovía que es clave para entender la idea de código usted no necesita construir una infraestructura 2 para introducir un código 2 usted puede decir esto a las 6 de la tarde pasa a funcionar como un templo pasa a funcionar como una sala en que se enseña esgrima o sea no estamos presos de la infraestructura física para definir los contextos el contexto el domingo la misma gente que entre semana nos llegamos con sospecha o sea si pasa usted muy cerca de mi yo verifico entre semana de pronto actuamos así los mismos nos encontramos en el domingo de la discreta y rodamos yo le veo pinta de absolutamente pacífico y honrado sano no he visto agresiones en la ciclovía las debe haber pero deben ser muy 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 pocas y la gente no anda digamos temiendo entonces eso era parte del patrimonio de la ciudad ahí es chistoso porque frente al que dice que solo con multas se enseña la ciclovía está llena de peladitos y peladitas jóvenes haciendo educación vial viaja por la derecha subo el puente aquí un día un día iba yo sin casa y una niña se me acercó y me dijo me da su nombre por favor y su teléfono no más no me amonestó pero era iban dos niñas entonces le pedían el nombre y la dirección entonces digamos usted puede ser muy sutil o mucho más sutil de lo que es las maneras de corregir bueno había todo el juego de palabras de armémonos de amor armémonos con las tarjetas las armas ciudadanas y toda una desautorización del arma de fuego y de los fuegos artificiales y la pólvora entonces digamos el significado era tarjeta versus pólvora lo de la cebra yo lo veo más como una historia ahí no sé si se construyó un código un cambio fuerte del código en el segundo periodo tuve algo de conflictos con los taxistas pero el primer periodo la historia comenzó con crímenes crueles de pasajeros contra taxistas o de taxistas contra pasajeros entonces la desconfianza era tal que cada vez que alguien se subía a un taxi la gente ya identificaba la mirada identificadora si este tiene cara de entonces decidimos que había que construir una actividad una secuencia de actividades de cultura ciudadana le pedimos a los empleados que toman taxi que si encontraron un taxista que se saludara que lo llevara a usted donde usted necesita ir y no introdujera un regateo ahí sobre el destino y tercero que le diera las vueltas completas tómale el nombre y el teléfono en menos de dos semanas teníamos un listado de 150 taxistas en un salón muy parecido a este aquí cerca nos reunimos un sábado por la mañana con los 150 taxistas a la fecha lo recuerdo como gigantes o sea digamos transformo en percepción otra percepción esta gente era honrada en algún sentido más honrada que yo yo estuve pensando al comienzo de la reunión diciendo si yo fuera taxista yo saludaría siempre yo llevaría a la gente siempre a donde la gente quiere ir o necesita ir yo les daría las vueltas completas entonces la la bueno la reunión fue muy curiosa porque les dimos si querían ser caballeros de la cebra entonces preguntaron obviamente que es eso entonces uno dice pues saludar llevar a la gente a donde quiere ir y darle el vuelto completo pues como habían sido seleccionados porque cumplían esa esa condición no les costó ningún trabajo decir sí pero y en qué consiste eso qué más hacemos ah pues lleven una calcomanía en su carro soy caballero la cebra saludo una cosa súper obvia saludo llevo a donde usted necesita ir y doy la vuelta doy los vueltos completos eh qué más podemos hacer no pues lleven 11 calcomanías usted que conoce su gremio identifique 10 personas más que también haga las 3 cosas o que estén seriamente dispuestos a hacer las 3 cosas pero digamos hagamos algo para que el pasajero que se sube al carro ve la calcomanía o ve la cebrita colgada en el espejo dice este es un caballero de la cebra yo quiero ir ahí me siento bien ahí entonces en 3 o 4 semanas teníamos 1000 1500 caballeros de la cebra 4 o 5 años después de eso uno hablaba con un taxista y el taxista decía usted los educó es tal vez una seguramente es una exageración pero hubo algo le hacíamos seguimiento vía encuestas a los ciudadanos súper fácil le preguntó un anciano en la última semana tomó taxi si o no si tomó taxi el taxista lo saludó si o no el taxista lo llevó donde usted quiso sin regatearle destino si o no le dio las vueltas completas si o no y reuniones con algunos de ellos con los resultados en algún momento desmejoraron y coincidió con la época de navidad entonces les dije no va a haber prima de navidad no usted nos trata como niños chiquitos entonces pues si quieren hacernos como la universidad habilitan entonces la semana siguiente voy a chistoso radio teléfono el alcalde nos va a volver a evaluar no nos dijo exactamente que día pero creemos que es esta semana entonces ese pedazo es más adaptativo menos bonito menos menos creativo pero muestra digamos el grado de compromiso que se generó en un juego que se construyó digamos como completo es decir sin los mimos las tarjetas sin los caballeros de la cebra o sea ahí ahí se armó como un micro lenguaje una serie de cosas que cada una casaba bien con la otra mande el entorno que presidía la junta directiva de oxfam una ONG de las más grandes del mundo la más grande de inglaterra ella en un análisis que hizo comparativo contó ajustes que habían hecho en inglaterra donde por ejemplo el problema de los tiempos de espera de las consultas y de las citas en los hospitales era era el motivo de satisfacción de todos ella contó que curiosamente se lograron las metas de atención eficiente pero el descontento aumentó porque digamos la energía se concentró demasiado fuertemente alrededor de un de un problema entonces ella dijo en cambio yo siento que en Bogotá ustedes lanzaban una bola no había acabado de rodar esa lanzaban otra y otra hay un dicho famoso que es no toríes varios toros al tiempo yo recuerdo desde antes desde los tiempos de la rectoría diciéndonos la buena gestión es toriar varios toros al tiempo pues parte porque se distraen entre ellos porque digamos cuando uno está muy cansado el otro ocupa el tiempo y sobre todo si los toros tienen un cierto parentesco como en su estructura lógica los valores que ponen en juego etcétera entonces uno puede decir para usted esto es lo mismo que para estos otros allí digamos las medidas de gobierno afectan a toros entonces pues los empresarios de la rumba estaban bravos una escena que no sé qué arquitecto creó el segundo o tercer día de gobierno se vino una protesta grandísima de los mariachis a la plaza de Bolívar imagínese la plaza de Bolívar vacía con centenares de mariachis tocando todos la misma canción al tiempo nosotros ahí dentro de la alcaldía mirando ¿qué hago con eso? entonces salir a hablar y presentar si la ley es la ley etcétera etcétera salir a conciliar entonces con perdón sobre todo de ellos nos pasé un poco de agache o sea no sabía qué hacer o sea la tentación populista era me los dejan allá en la parque chapinero donde usualmente trabajo o no pero hubo una escena en un noticiero muy muy como fuerte bueno esta es una especie de tareita que me traté de poner seguramente no puedo llenar todas las casillas pero no son solo una casilla para cada cosa una cosa que debo añadir a todo lo que he dicho es que una justificación adicional de cultura ciudadana es que vivimos una época esto tal vez me lo cuestionen ustedes en donde hay más paz que nunca entre culturas pues está Irak y está digamos el tema de Israel pero mi prejuicio por lo menos mi prejuicio es que hace doscientos o trescientos años la diferencia cultural era peligro 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 hay que administrar hay que tener espacios tiempos donde los distintos pueden encontrarse entonces creo y también cuando el mundo está organizado en el campo cuando la sociedad está organizada en el campo pues los desplazamientos etcétera son más lentos quien entre en un territorio pues en un sentido muy flagrante lo está invadiendo entonces las urbes forzaron la convivencia entre distintas culturas es lo que creo un poco los puertos comerciales permitieron de asociar el que hable gerigosa el que no la entiende no necesariamente es peligroso pero digamos una de las obligaciones de cultura ciudadana es como un común denominador para que ciudadanos de cualquier país del mundo nos podamos entender incluso sobre cosas como el chicle Marcelo Ebrard el anterior jefe de gobierno era un obsesionado al chicle me prendió la obsesión ahora no puedo caminar por la calle sin ver los chicles entonces lo último que me inventé es voy a ver constelaciones cada chicle es una estrella y es mi deber reconocerla bueno esto es hubiera podido empezar por aquí esto es la versión actualizada digamos en la discusión de Mac entonces les voy a hacer una pregunta ahí tenemos tres sistemas reguladores del comportamiento humano la ley pues que es escrita que es promulgada de conformidad con textos que dicen cómo se producen otros textos digamos tiene una frontera muy muy definida de qué es ley y qué no es ley que tiene instancias especializadas para expedir la ley facultades acotadas limitadas es uno de los tres sistemas reguladores el otro es la moral personal o la conciencia si prefieren llamarla así donde cada persona se pone pautas a sí misma y digamos pues si usted transgrede la ley puede tener multa cárcel alguna sanción de estas legales si usted transgrede la norma de su conciencia lo que se genera como consecuencia es que siente malestar en nuestra cultura en general sentimos culpa pero aceptaría que alguien me dijera yo veo a algunos jóvenes que no les da ni pite de culpa lo que les da es cartera aburrimiento un malestar menos preciso que la culpa yo fui educado con una historia en una red en una revista puros dibujos una mamá llama al niño y le dice te doy este martillo estas puntillas y esa tablita cada vez que cometas una falta clava una puntillita se va el niño al mes regresa con la tablita llena de puntillas la mamá le dice bueno ahora cada vez que hagas una buena obra sacas una puntilla entonces el niño super feliz llega al mes con la tablita sin una sola puntilla y la mamá le dice pero te das cuenta que quedaron los huequitos o sea el que peca y reza no empata o sea digamos ciertas variantes de la lectura digamos de los mismos evangelios etc hacen que pues que haya algo más saber entonces hay gente que siente culpas más grandes que otros mi impresión puramente intuitiva es que la capacidad de sentir culpa varía mucho entre nosotros y hay alguna gente a la que había que decirle no no se dé tanto látigo y otra gente a la que sí con la encuesta de cultura ciudadana estamos tratando estamos tratando digamos podemos no medir la palabra medir es exagerada pero digamos como como a ojo de buen cubero estimar la cantidad de gente que siente culpa pero sigue haciéndolo y es tal vez un negocio en el que yo he caído también en relaciones más personales es o sea le manifiesto mi culpa pero con toda mi culpa pues sigo comportándome de manera que le genera a usted malestar y a mi culpa entonces entiendo perfectamente a la gente que dice no habla de culpa habla de responsabilidad y lo importante es cortar cuentas y lo que sigue bien rompiendo un poco el código a los 17 años a los 16 años era bastante terrible el ritual pecaste contra la pureza solo o acompañado entonces imagínense ustedes un muchacho de 16 años golpeando en la puerta de una casa pura de un barrio desconocido sino de padre necesito confesarme con usted que no quiero pasar por la vergüenza de confesarme con el mismo confesor de siempre confesando más o menos los mismos pecados bueno entonces las normas morales pueden apoyarse desde la buena conciencia y pueden generar en algunos de los transgresores culpas las normas sociales el retiro del cariño que le tienen a uno es un castigo supremamente fuerte o sea si usted logra que lo quiera si usted logra que le confíen en usted que lo tengan en buena estima que le sostengan casi que le protejan su buena reputación pues usted está en la jaula de oro o sea la probabilidad de que usted llegue a la cárcel es super baja porque está funcionando la regulación social están usando las normas sociales en particular bien entonces ahí hay seis casillas blancas la pregunta del millón es cuál los gobierna a cada uno de ustedes más es una pregunta rara porque implica una especie de promedio metodógicamente extraño o sea una pregunta por suerte ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por por respeto a la ley cero punto ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por temor a los castigos legales? en Estados Unidos 15, 20, 25% ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por la buena conciencia por la conciencia por la buena ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por el temor a la culpa? somos dos tres ¿quiénes se sienten sobre todo gobernados por la estima por la aceptación del conocimiento? seis siete ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por el temor a perder la estima el reconocimiento? por el rechazo social la vergüenza que produce el rechazo social ¿quiénes? bueno ¿alguno levantaron la mano varias veces? ¿es que? 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 que digamos la estima de la aceptación pero que es lo contrario entre el mismo grupo sí es muy parecido lo que pasa es digamos pérdida de de estima supone que uno ya tiene estima digamos mi lectura es que la los castigos legales operan sobre todo a través del es la tesis esteriana son las emociones por hecho las reglas se cumplen también por argumentos en algún sentido se cumplen por interés inicialmente si uno no quiere que le pongan una multa de los 100 mil pesos por hablar en celular etcétera entonces hay momentos en donde eso es como razonabilidad pura como la de los economistas pero la culpa ya es distinta la culpa usted tiene esta emoción usted aquí puede tener miedo si la cárcel es más efectiva por el miedo que produce que por las transformaciones que producen los individuos que llegan a la cárcel o sea la cárcel es básicamente para mandar un mensaje que todavía no ha llegado a la cárcel nosotros paréntesis barrimos la cárcel un 6 de enero con los incidentes de faules a contravenciones era una sanción de interés social o sea el vender pólvora no es algo que amerite cárcel pero un poco el mensaje era señores si ustedes siguen transmitiendo las normas van a llegar todo un día a la cárcel pero digamos la segunda con una buena conciencia es también como conciencia sin curva conciencia en paz entonces yo estoy de acuerdo en que la definición del de abajo que es negativa cualquiera de las definiciones puede llevar a a la otra y lo probable es que si usted obedece la culpa pues andar sin culpa lo hace más feliz esto ha sido discutido muy rigurosamente por gente como Daniel Kahneman que según la cual el ser humano es sensible sobre todo variaciones los niveles absolutos no importan tanto o sea un ejemplo típico si usted le baja los ingresos en un 20% a cualquier miembro de la sociedad la frustración que debería ser mucho mayor en la gente con menores ingresos la frustración es pareja si hay una especie de lo llaman efecto de dotación ustedes suponen digamos por este una de las explicaciones de este fenómeno es aversión a la pérdida si usted pierde 10 mil no queda en paz encontrándose 10 mil se tiene que encontrar 23 mil 25 mil 27 mil eso es lo que explica la prohibición del ojo por ojo la prohibición o el mandato de ojo por ojo psicológicamente si me sacan si una banda me saca un ojo los míos tenderán si es que los hay tenderán a sacarle al otro dos o tres ojos ahí la venganza ahí escalar la tarjeta de crédito no dice que tiene un recargo lo que dice es si usted paga en efectivo en el almacén está si usted paga en efectivo tiene un descuento para que no sufra por la versión de la pérdida digamos vale la relación de las dos emociones cabe también suponer que existe algo de traslapo o más bien que existe un vacío o sea entre la buena conciencia y la conciencia culpable yo en parte siento tres látigos ahora yo a veces siento que me he estado dando látigos durante 20 años en mi vida con los tres látigos entonces me puse a revisar si cierto tipo de conducta era delito entonces bueno pues bueno cualquier palabra podrá ser bien ahora a cuál de los de los seis tipos de mecanismos obedece más el ciudadano común y corriente respeto a la ley ¿quiénes creen que el ciudadano común y corriente teniendo las seis opciones escogría respeto a la ley ¿cómo? yo pensaría por un castigo o sea por el miedo a un castigo entonces ¿quiénes creen que el ciudadano común y corriente obedece sobre todo un castigo legal más en la parte negativa iré yo que pensándolo por el lado así que hay varias manos buena conciencia mala conciencia o sentimiento de culpa estima aceptación pérdida de estima rechazo bien claramente de nosotros dijimos que somos sujetos morales sumando por por colombia y de los demás dijimos que son sujetos legales y sujetos culturales se repartieron con los grupos y sumando horizontalmente de nosotros dijimos que entendemos por las buenas y de los demás dijimos que entienden por las malas unas definiciones que usamos de cultura ciudadana la primera pone el énfasis en regulación cultural entre desconocidos o sea un poco suponíamos en parte equivocadamente que la gente en el trabajo en las familias se trata relativamente bien que el infierno comienza cuando se encuentra uno con desconocidos la misma persona que es decentísima con el amigo etcétera etcétera se vuelve una fiera se permite todo tipo de y fíjense que ahí está también la relación con los funcionarios en las dos direcciones o sea yo a los 16 años era anarquista por el modo en que me trataban en las oficinas de Estado me tocaba hacerle vueltas a mis padres renovarles el pasaporte etcétera y lo humillaban a uno pues de una manera muy muy frustrante la otra la otra definición acentúa el tema de pluralismo cultural en la ciudad o sea en la ciudad podemos existir protestantes cristianos católicos judíos musulmanes en un pueblo pequeño no es tan fácil la diversión digamos en lituania que era muy campesina había lituanos ateos pero tenían que vivir como santos tenían que tener a su favor un comportamiento impecable y el objetivo de cultura ciudadana se le actuó así y esto es algo que aprecio mucho el equipo que se logró formar para esa operación es muy 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 potente muy pocas palabras dicen absolutamente claro más personas cumplen las normas de convivencia el haber puesto normas de convivencia es clave porque no eran las normas legales solamente era el saludable ahí caben las normas de convivencia sociales y morales que probablemente las hay más personas llevan pacíficamente a otras a cumplir las normas de convivencia regulación interpersonal pero no no interacción para que usted me haga caso con lo que me dé la gana a mí sino yo puedo presionarlo pacíficamente para que cumplamos las normas de convivencia de la ley y de la cultura más conflictos se resuelven pacíficamente y esto fue chistuísimo el marco de una visión compartida de ciudad yo lo viví como una imposición de mi equipo también y tres o cuatro años después fundaba un movimiento llamado visionario porque entendí que evidentemente es distinto resolver conflictos cuando ya hay una visión compartida de ciudades como hoy las contradicciones están acotadas se sabe que muchas cosas están ya son compartidas entonces pues que si este parque lo vamos a hacer de tal modo tal otro pues miremos la visión desde la visión compartida de pronto tenemos más argumentos si no hay visión compartida cualquier discusión se puede volver la razón del sismo ah no si es así si no me aceptan tal cosa me voy entonces digamos eso fue un aporte crucial del equipo y se logra mayor capacidad de pues el tema de la agencia cultural es toda toda la sociedad mejorará su capacidad de entender de comprender de interpretar y de expresarse en resumen de comunicarse ¿qué pasa cuando digamos ¿qué efectos tiene este enfoque en economía? entonces digamos primera impresión primera hipótesis esto no le va a gustar a los economistas esto es ajeno a su mundo a su lugar cuando asombro Salomón Kermanovich nos pasa en el 94 finales del 94 antes de empezar el primer gobierno nos pasa un libro de Douglas North y descubrimos en Douglas North un teórico de las normas formales e informales con una tesis absolutamente contundente clara que es donde la gente no obedece reglas formales o no formales o donde las reglas son contradictorias las formales dicen trabaje 48 horas a la semana y la informal dice tranquilo que en realidad son 95 las cifras que están dando son las de trabajo en buses y bucetas según el fondo de prevención vial un estudio de ellos mostró que prácticamente el conductor se dobla la jornada normal entonces donde estas normas no están no son coherentes entre sí celebrar acuerdos es dificilísimo y lograr que los acuerdos se cumplen hacerlos cumplir es costoso Douglas North estima que en países como Venezuela o Colombia se nos va la mitad del PIB en costos de transacción o sea no es imaginable una sociedad con cero costos de transacción de todos modos usted tiene que dar pasos para lograr llegar a un contrato a un acuerdo pero las energías y el tiempo son menores entonces si están alineados los acuerdos son más fáciles de hacer y más fáciles de hacer cumplir espero que esto no moleste a los abogados aquí presentes la fuente es un poco precaria que es la mejor que he conseguido es abogados por mil habitantes entonces son tres y medio por mil en Colombia en Japón son 0,16 o sea tenemos veintitantas veces menor densidad mayor densidad de abogados que en Japón entonces Japón es para mí una sociedad altamente regulada desde la cultura es un síntoma de altos costos de transacción que hayamos muchos abogados ahora si fuéramos como Uruguay no importa tener tantos abogados pero digamos si la sociedad logra una cultura democrática de obediencia a la ley de solución democrática a los problemas pues vaya y venga pero en Colombia es la paradoja de que con ese extraordinario ejército de abogados no logramos contener la violencia no logramos contener la trama hay un tema que voy a abordar que tiene que ver con las emociones porque son acciones que causan emociones y son acciones a veces causadas por emociones ese tema de homicidios y suicidios entonces no sé si sabían esto en el mundo hay más suicidios que homicidios en Japón por un homicidio hay 24 suicidios en Colombia por un suicidio y 7 homicidios al japonés hay que cuidarlo de él mismo al colombiano tenemos que cuidarlo del otro traigo esto en apoyo también a la idea de que no es la economía la que genera el nivel el nivel de violencia es mucho más la cultura o la la manera en que la cultura responde a emociones y ayuda a administrar emociones este es un mapa mundo y muy raro sobre la horizontal está el eje de cuantos suicidios por 100 mil habitantes entonces Corea del Sur y Lituania tienen las cifras más altas de suicidio Colombia es el sabor bonita amarilla Colombia tiene mucho menos suicidios que el promedio mundial este es el promedio mundial donde la mitad o menos de los suicidios que le corresponderían por cada 100 mil habitantes pero en homicidios estamos volados en este momento sería 32 contra 8 4 veces más violentos que el ustedes miran que países son violentos cuando lo reconocen que casi todos no decir todos son latinoamericanos ahora no todos los latinoamericanos están allí Perú está aquí abajo es una clara excepción lo otro que es notable en este cuadro es que hay un efecto de sustitución rarísimo si uno fuera un poco cínico uno diría hay que promover el suicidio Colombia la reduciría fuertemente el homicidio o sea no matemos matemos si esto fuera ciencias naturales claramente el shame de la curva generaría pues obvio que el ideal está aquí pero como movemos a estos más homicidios como movemos a aquellos más más homicidios es obvio que no puede hacer pero pero con solo mencionarlo ahí un cierto clic si hacemos zoom en esta zona de abajo veremos argentina otro país americano por de abajo promedio en ambas cosas verán a cuba una sociedad donde ya hay más suicidios uruguay hay más o sea proporcionalmente frente a los promedios hay más suicidio España Italia Reino Unido Israel Uruguay ahora voy a abordar el tema de las de la encuesta de cultura ciudadana el consejo de las ciudadanos si no te digo nos impuso nos recomendó altamente hacer una encuesta para medir si los programas de cultura ciudadana hacían efecto ahora los cambios de cultura ciudadana fueron pensados como cambios de comportamiento no como cambios en respuesta a esa encuesta entonces hay una tensión o sea la respuesta prosaica sería decir cultura ciudadana en lo que miden las encuestas de cultura ciudadana que nos hemos inventado en Bogotá a finales del siglo 20 y con Jesús del siglo 21 Alfred Binet un psicólogo creador del test de inteligencia alguna vez le preguntaron ¿y qué es la inteligencia? dijo con soberbia excesiva dijo lo que miden mis pruebas se le pregunta a la persona si le ofrecen un menor precio por comprar sin factura ¿lo aceptan? entonces se ve de cuantos dicen que sí que aceptan la oferta y se sienten bien o la aceptan y sienten culpa pero la aceptan o la aceptan y sienten vergüenza pero la aceptan es decir o o ninguno de los tres sistemas le hace cosquillas o si le hace cosquillas bueno entonces este es como un cuadro de proporción de frescos entonces es curioso pero Monterrey es el menos los menos frescos y por la paz y por el mejor horizonte sociedades bien distintas parecerían haber el mayor o se ve digamos como es una diferencia grande el promedio para el total de las ciudades es 32% y dos ciudades entonces o hay menos campañas por cobro de IVA o hay algo en la cultura simplificando el cinismo griego el cinismo griego ustedes se acuerdan de la muerte de Sócrates Sócrates está en sandwich entre su consciencia que le dice sigue investigando y los jueces de Atenas que le dicen señor si sigue investigando está condenado a muerte la cicuta entonces Sócrates dice no puedo ni desobedecerme ni desobedecerme a la ciudad entonces se toma la cicuta los cínicos se ponen claramente en ese dilema del lado de su conciencia si mi conciencia me ordena investigar y educar por más que eso no le guste a los jueces qué pena es mi conciencia entonces de algún modo el cínico es el soberbio moral tengo las cosas tan claras que aún si la ley me dice lo contrario mi conciencia es la que dirime en últimas el conflicto entonces en Colombia es muy frecuente en la universidad también que me regañan a mí por legalismo yo digo no yo recupero las tensiones de Sócrates Sócrates no fue un traidor que dijo simplemente no si la ley me dice deje de investigar o deje de educar yo simplemente me voy Sócrates da la pelea entonces aquí qué pasa el horizonte también es la más alta Medellín no México la zona de los 67 Medellín Quito están cerca Bogotá está por encima de Quito y de Medellín en un punto y Caracas es la que está junto con Monterrey son las que están más más abajo ahora evidentemente un solo dato es de interpretación riesgosa ahora esto es tomar posición por la moral como superior aceptando el papel del castigo legal es si mi conciencia me dice que actúe mal acepto el castigo me aguanto el castigo si mi conciencia me dice que actúe bien rechazo el castigo o sea esa persona ya está aceptando la posibilidad del castigo externo pero digamos dice la última palabra es lo que me dice mi conciencia Colombia es muy frecuente que gente que ha cometido barbaridades se aclare con la conciencia tranquila es decir como que le dice a la sociedad yo tengo mi conciencia tranquila ahora si mi conciencia me dice bueno ya lo dije los porcentajes que responden esas dos cosas están ahí son más bien bajos el promedio es 17 la variación es muy pequeñita pues con un pico en Belo Horizonte y en Monterrey ahora en el mundo anglosajón ¿qué es un cínico? un cínico es alguien que piensa que los demás entienden solamente por las malas que los demás tienen motivaciones bajas es un pesimista sobre los demás no he podido encontrar un documento que me permita descartar una de las dos opciones que hay sobre qué piensa el cínico anglosajón de sí mismo así me explico o sea yo puedo ser optimista sobre mí y pesimista sobre los demás eso es muy frecuente en Colombia en el mundo anglosajón hay gente que es muy pesimista sobre los demás esa gente entiende es a punta de garrote y a punta de billete sin develar si es optimista o pesimista con respecto a sus propias motivaciones o sea parecerían caber ambos tipos de actitud frente a los sistemas reguladores en uno entonces símisis en inglés es pesimismo sobre las motivaciones del otro entonces ¿quiénes serían los más cínicos en el sentido de los ajón Medellín México Quito perdón Bogotá está más abajo y el más bajo de todos sería Caracas entonces fíjense que esos resultados sorprenden un poco o sea por lo menos mis prejuicios sobre Caracas los datos de homicidios en Caracas la percepción de seguridad en Caracas y de pronto es la gente menos malpensada de las ocho ciudades estudiadas ahora son estudiadas en años distintos o sea todo esto está lleno de digamos dificultades metodológicas y parte de lo que hemos tenido como una especie de terrible privilegio es investigar bajo condiciones de presión práctica y no tanto de presión digamos rigor técnica o sea nos tocaba salir con la encuesta de cultura ciudadana más o menos como logramos mejorarla no podemos decir esperen señores del consejo dos años más tarde les traemos una encuesta perfecta entonces a veces miro comparar cerca de 40 ciudades es un lujo supremamente grande esto tradicionalmente lo hemos llamado cinismo machista es algo así como no me asusten usted me va a poner cárcel no importa no va a variar el comportamiento es o sea es gente que reconoce que alguno de los tres sistemas de regulación en lo que se le pregunta no opera o no tiene miedo a la cárcel o no tiene miedo a la culpa o no tiene miedo a que ir entonces ahí el promedio es 85% los más altos son Quito del horizonte y el más bajito es Caracas del 9% en otra circunstancia cuando se incumplen acuerdos entonces no invocan alguna de las tres emociones a ver por por qué traigo a cuento estos datos porque a pesar de lo atractivo que es lo que se ha recorrido con Maqui sigue intrigándome mucho la relación norma emociones o sea si yo tuviera que resumir lo que he aprendido en 15 años académicamente es muy simple es hay reglas donde hay emociones los psiquiatras le confirman a uno de esos diciendo el emocionalmente plano es un peligro o sea al que todo le respala al que todo le da lo mismo él se puede terminar siendo un garabito entonces además digamos frente a la problemática colombiana es como decir cultivemos nuestra capacidad de sentir y de expresar emociones o sea obvio que también hay intereses y que yo o sea no pretendo reducir la conflictividad colombiana al tema emocional abracemos los hermanos y tomemos esfuerzo de inteligencia emocional y todo mejorará esta es otra parecida los que justifican violencia o ilegalidad en respuesta a honor ofendido entonces el tema del honor es un típico tema machista y allí la paz y México Quito donde es Quito es de lejos el mayor de los más bajitos Monterrey Bogotá de ahí de ahí van habrán notado que hay cuatro ciudades entre Colombia y México machismo machismo que llamo extremo es el que justifica ya no violencia o ilegalidad sino violencia e ilegalidad o sea si me tocan el honor justifico ilegalidad y justifico violencia entonces el porcentaje es por supuesto más más bajo hace un rato vimos el ojo y el otro machista extremo es el que nunca casi nunca acepta ser castigado algo así como dígame lo que me diga mi conciencia el castigo no es conmigo digamos por principio no acepto ser castigado pero lo llamo a sí mismo porque es de nuevo una forma de soberbia de la parte moral yo no puedo haberme equivocado pida perdón usted de pronto pero yo estoy en lo que mi conciencia me ha ordenado desde siempre un resumen no solo existe un sistema regulador existen tres reguladores ley moral y cultura las normas sociales pueden verse como fuente de expectativas empíricas y normativas cultura ciudadana sigue de todo modo mirando el tema de las emociones asociadas a la transgresión de las reglas como central o sea lo de las expectativas no alcanza como a éxito o sea no ha asimilado por lo menos en la versión que tengo no ha asimilado el tema de la ausencia o debilidad de los mecanismos de las emociones regulatorias está en el lado Zuleta escribió en los 70 una frase que resume bastante bien esto dice si ustedes no quieren tener una sociedad llena de cárceles atiburradas de presos aguántense fuertes sentimientos de culpa pues no trabajó la vergüenza pero en un libro sobre crimen y castigo de Dostoyevsky Zuleta hace un ejercicio simultáneo de análisis literario y de cátedra de criminología es una cosa muy pues yo la leía en los 70 y tal vez me trajo aquí de hecho fue muy curiosa esa comparación entre cárceles y culpa bueno está el tema de la capacidad de inducir y recibir esas emociones reguladoras está a mi juicio sigue siendo muy importante el tema de contradicción de las normas con otras es decir a veces y eso es el steriano conviven dos recomendaciones prácticas contradictorias o sea es por ejemplo una recomendación no se metan en peleas déjenos en paz etcétera y la otra la contraria que dice usted se va a dejar como así entonces esas dos cosas que aparentemente son alternativas de acción a 180 grados una de la otra lo que viven de hecho es el digamos soluciones distintas a un mismo problema conviven como empaquetadas las dos es como alguien lo ofendió y usted saca su patrucho y tiene listo lo perdono o me desquito ofendiéndolo al don él se trabaja mucho los proverbios que vienen por pares de ese estilo las uvas las uvas están verdes versus el el fruto prohibido es el más atractivo y termino con esto que es 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 mi balance sobre el tema de drogas yo no creo como cree el presidente que la política del mundo haya fracasado totalmente o sea si se compara con el objetivo de cero drogas obvio que fracasó pero digamos en la discusión de si hay que seguirla o no seguirla o ajustarla etcétera creo que hay algunos avances que no se pueden desconocer en Europa porque se le dio un enfoque de salud se le quitó el tema de cárcel se le quitó un poco el tema moralista y se abordó el tema de cuidemos su vida digamos busquemos bienestar dentro de algunas restricciones entonces ustedes conocen el modelo de reducción de daño y Estados Unidos también ha logrado reducir ciertos consumos con el crack se dio una disminución fuerte el crack era supremamente los metían gente en la cárcel y el número de distribuidores y de consumidores permanecía estable o sea hay actividades delictivas que tienen un recambio inmediato y hay otras que no entonces digamos el mundo no está absolutamente feliz con la política antidrogas pero tampoco es que esté desesperado por cambiarlo los que estamos desesperados por cambiarla somos México Colombia Honduras Guatemala parte del Caribe México por supuesto porque para nosotros si significa niveles altísimos de violencia y niveles altísimos de corrupción o sea el Estado se pone en juego en la lucha contra los narcos pues no es casual que se hable de declararle la guerra 60 mil muertos en una guerra de 6 años es una cifra muy grande lo de México con esto que digo el conocimiento sobre normas sobre la relación normas sociales normas legales es parte del instrumental que tienen nuestras sociedades para enfrentarse a esa circunstancia o sea no es totalmente casual que una exrectora exalcalde termine obsesionado por los temas de legalidad y violencia y con la pregunta esa ¿será que puede haber ilegalidad no violenta? o sea que habría una especie de Gandhi de lo ilegal o sea como lo que fue la